Al alrededor de unas 1.200 personas con discapacidad afiliadas a la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, han sido capacitados en diferentes temáticas a través del proyecto Ágora, señaló Yader Guillén, miembro de esa organización. Desde Ágora y desde las instancias gubernamentales se han venido fomentando las capacitaciones y por supuesto la gestión de empleo para la persona con discapacidad. En este año también hemos ratificado el acuerdo o el convenio que teníamos con la Universidad de Medicina Oriental, la UMO, y se siguen dando también talleres y capacitaciones, obviamente una carrera técnica para la persona con discapacidad. Guillén dijo que muchos de los que han sido capacitados, estos ya están brindando sus servicios a la población. Estamos en un proceso de capacitación para los afiliados y obviamente ya hay un determinado número allí en las calles, digámoslo así, prestando el servicio de mensaje relajante y este tipo de cosas para la población. Uno. Dos, con respecto a los resultados, hemos visto que ya las empresas o instituciones públicas y o privadas han venido tomando en cuenta a la persona con discapacidad para ejercer diversas labores. En diferentes temáticas tenemos, por ejemplo, elaboración de vinos y vinagre, tenemos macramé, enjuncado de bastidores, gestión de pequeños negocios, administración de pequeños negocios, mermelada y otros temas por ahí. Noticias 12, Darlen Tellez.